invitados, de mis compañeras y compañeros diputados y de todos los presentes. Como todos sabemos, hoy, al hacer lectura del bando de gobernadora electa, estaremos hablando de democracia, el futuro como bien común. De eso se trata la democracia. Y en Quintana Roo, el pasado 5 de junio, la democracia dejó escrita de manera contundente y clara el nombre de Mara Lezama con tinta indeleble. En la democracia es desde donde cada gobierno se renueva la esperanza de encontrar los caminos para transformar nuestro Estado en lo que debería ser, en lo que esperamos sea y en lo que deseamos será. Este cambio de gobierno también es la oportunidad de sanar heridas, de combatir las injusticias, de dar resultados, es decir, realizar el trabajo para el que hemos sido electos. Sin embargo, estamos aún muy lejos de lo que los avances teóricos y legales se conviertan en una realidad para la mayoría. Hoy, sumamos una página a la historia de Quintana Roo, y no se trata de una página simple o igual a cualquier otra, ya que tener una mujer gobernadora por primera vez en nuestro Estado se convierte en un reto, en un verdadero acto sin precedentes, porque Mara, al ser electa, cristaliza la lucha de cientos de miles de mujeres y siembra una semilla especial en el futuro. Que se escuche fuerte y claro, estoy segura que Mara Lezama, como mujer gobernadora, dará mucho de qué hablar en positivo en beneficio de Quintana Roo. En nuestro país y en la humanidad, en los últimos 20 años, hemos presenciado importantes adelantos en el sentido de garantizar que los derechos fundamentales de las mujeres, como seres humanos y como la mitad de la población que somos, sean respetados. Se ha avanzado, gracias, como lo he mencionado, a cientos de mujeres que han dado todo en su lucha por la paridad y sobre todo en la búsqueda de igualdad sustantiva de oportunidades. Quintana Roo dio un paso hacia adelante en medio de un momento crítico en la historia y ante las diversas crisis de salud y económica que nos dejó la pandemia. Quintana Roo decidió elegir a una mujer para dirigir los destinos de nuestro gran Estado. Hoy, cuando vemos todos los días el impacto y la cohesión entre las causas progénero o todas las movilizaciones que a nivel mundial involucran a mujeres, niños, niñas y niños que exigen la erradicación de la violencia de género. Hoy, donde vemos la fuerza global de la indignación del público y sus demandas de cambio, Quintana Roo eligió hacer historia con una mujer. Eligió a Mara Lezama, próxima gobernadora de Quintana Roo, una mujer que encarna los ideales de lucha, perseverancia y capacidad. Vivimos en un Estado que no conoce fronteras, que abre sus brazos al mundo entero, no sólo para visitarlo, sino para vivir en él y formar parte de su historia. En Quintana Roo se logra la fusión perfecta entre el pasado y la reivindicación cotidiana para el futuro. Quintana Roo sabe, y así lo expresó en las urnas, que eligió a una mujer capaz, resolutora, férrea, luchadora contra las desigualdades, empática y con profunda visión de futuro. Un futuro que busca tener un solo Quintana Roo, de norte a sur y de sur a norte. Un futuro que se podrá construir, sí y solo sí, todos trabajamos hacia el mismo sentido. Porque la contienda que es ahora el momento para estar unidos por una sola causa llamada Quintana Roo. Este día se hace del conocimiento de todo Quintana Roo por parte de la décimo sexta legislatura del Estado, que Mara Lezama es la gobernadora electa para el periodo 2022-2027. Y estoy más que convencida que Mara hará el mejor de los desempeños porque ama y quiere esta tierra. Por ello exhorto a todas nuestras próximas autoridades que fueron elegidas mediante el sufragio, a que demuestren que esta tierra tiene en sus representantes, mujeres y hombres, a la altura de los retos que presenta el mundo, a la altura que exige la gente de Quintana Roo. Como Estado, siempre hemos trabajado en el terreno de lo imposible, contra huracanes y pandemias, inundaciones y sargazo. Este paraíso mexicano se sostiene gracias a su gente. La gente de Quintana Roo es quien hace la grandeza de este Estado, la que tuvo la fortuna de haber nacido aquí y la que se reinventa al llegar para construir un sueño. Es a ellos a los que nos debemos con eficacia y honestidad. Son ellos los que hoy, mediante su confianza en Mara Lesama, hacen posible la lectura de este bando. Finalmente, como mujer, te digo, Mara, gracias por abrir el camino a más mujeres. Tú eres la primera y seguro vendrán muchas más detrás. Estoy convencida que harás que todos nos sintamos orgullosos de nuestro Quintana Roo y nuestras autoridades. Pero no estás sola, cuenta siempre con todos nosotros. Este bando es el resumen de la decisión de Quintana Roo. Quintana Roo se ha expresado democráticamente. Sumémonos todos, partidos políticos, ciudadanos, sindicatos, empresarios, mujeres, hombres, niñas y niños. Hagamos que las cosas sucedan. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva Quintana Roo! Es cuanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!